Y como siempre dicen, al final la verdad siempre sale a flote, aunque podamos tardarnos un poco de tiempo. Sabemos que como no es nada nuevo, el hecho de que los políticos cuando inician sus campañas, como es el caso, ya que cada vez estamos más cerca del 2018, utilicen a personas famosas para que los apoyen en las propagandas, ya sea participando en comerciales, acompañándolos a mitins o ahora, sencillamente, compartiendo algún comentario en sus redes sociales. Pero aquí tenemos algo distinto. Por fin, el conductor Facundo nos reveló una verdad. Cuando acudió a la Universidad Iberoamericana para dar una conferencia a los estudiantes, en los que reveló varios momentos en los que ha tenido que distorsionar la información para con esto lograr captar la atención de los espectadores. Y ahí era evidente que tenía que salir el tema en el que se le vio involucrado, cuando se filtró la nota de que el Partido Verde Ecologista le había pagado para que hiciera una mención favoreciéndolos en las campañas electorales anteriores. A lo que Facundo contestó, me ofrecieron 2 millones de pesos del Partido Verde para que subiera 2 tuits, pero les dije que yo no tenía precio, ya que prefiero inventar mis propias historias y así ganarme el dinero. Pero eso sí, por parte de un partido no es justo, ya que perdería la credibilidad de mi público. También mencionó que fueron más de 300 millones de pesos los que el partido se gastó para repartirlo entre los famosos que lo apoyaron. Y aparte, dio nombres. Dijo que Andrea Legarreta, El Burro Van Ranking, Inés Saenz, Julio César Chávez, Galilea Montijo, Raúl Araiza, por mencionar sobre algunos, son los que sí aceptaron el dinero del partido y tuitearon información favoreciéndolos. Echó de cabeza a sus colegas porque dijo que ellos sí se vendieron al partido. Vamos a ver si alguien más levanta la manita porque le duele esta información. Ahora sí que juzgue usted mismo.